No manches ya se los van a matar No, pero llego tarde, llego bien tarde ahorita Con esa 99 soy malisimo, soy malisimo Con esa 99 No tengo que pasar por aquí Tengo que pasar por aquí A ver compi No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Ya, ahí está A ver si no se sale, porque... ¿Cómo se dice? Ese jodón ya se quería, ya quería que las me vieran Ya por cierto, por cierto no nos mataron Es una buena PC, solo que... Ese jodón ya se me vieran, usó el top de... Ay, ay, monkey Ah, no, es el enemigo... A ver... Vamos a intentar... Mira, se mató a uno Se ingresan al top 10 Increíble Pero ya mínimo a uno está jodido Están jodidos, están jodidos A ver si no se los matan Mira, ya se mataron a uno Eso, la... Compu Eh... Si se pudo... ¿Ajagla? Oh Si se pudo... Si se pudo... Si se pudo... Pero... Hay que... Si se pudo... Ay, para Es un speedfight, no, es un, es un Krabble, tiene un Krabble, tiene un Krabble, tiene un Krabble. A ver cómo nos da, a ver cómo nos da. Ay, estoy bien nervioso. Ay, no, tienen el totem, tienen un heaven en la parte. Esto nos va a joder un buen, nos va a joder un buen. Mira, Everand, si sacas tu totem, nos sería muy útil. Este también creo que tiene el humo. Ay, 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 me dieron la cabezota. Por favor, por favor. Ay, me dan, ni sé qué tienen aquí. Compañeros, si me revives, ya es la ossa. O sea, Everand, creo que voy a aparecer con... Creo que tienen... Ay, ya, ni sé qué tienen. Vamos a intentar. No, y este vato se lo viola. Ya, el totem. Ya el compañero ahí, ese... No, por atrás. Ay, 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 sí es cierto. Ese Bloodhunk, el que me mete el fantasma. Ay, esa era la wind del día para irnos a dormir. Vamos a esperar en Everand, a ver qué chucha hace. Ese, Everand, ya vale. Mira, aunque tome ese portal, ya se vaya a la concha. Ahorita le van a meter el frangazo de la vida, van a ver. No manches. Tengo que siento que me entierro. Ese Bloodhunk, ¿verdad? A ver. Ocho victorias, 177 eliminación. Yo con mis humildes, 5 eliminación. Opa. Uy, uy, uy. Se la hizo, se la hizo a la hamper, se hizo a la hamper. No, compi, compi, compi. Compi, ponte el escudo. ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¿Se podrá? Creo que ese es el último. Hombre, tú puedes, tú puedes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ganó! Vente, le tomo captura, le tomo... ¡Oh! ¡Oh, no me la creo, no me la creo! ¡Oh, oh, oh, oh! Primera. Sois los campeones de Apex. No, y no me puso un gesto. Lo que pasa aquí. No, y no me puso un gesto. Sois los campeones de Apex. No, primero, ya no. No me puso untymón de Apex. No me puso un estareil muy alto, pero no muro un fin. No me puso un mucho. Estaba un aso.